¡Hola amigos! Bienvenidos a QueCope, bienvenidos a Alien Aberración, ¿vale? Apagué la luz porque de pronto me veía muy iluminada en el video anterior, este es inmediatamente después, ¿vale? Este es un suplice, yo creo que esta es la parte más complicada con diferencia porque esto es contrarreloj, o sea, tengo un tiempo limitado para activar, tenía otra cosa que podía haber hecho, lo que pasa es que claro, con ese jaleo, a ver quién. Bien, pues después de hacer esa parte tan complicada, grabar, ¿vale? Para no tener que hacer constantemente, pues el esfuerzo, el aparatejo ese. ¡Vaya! ¡Hola señora! ¿Alguien cómo está usted? ¡Asqueroso bicho infernal! ¡Vete, hombre! ¡Vete! Menos mal que no baja, porque entonces sí la hemos liado. ¿Cómo? Como baje entonces sí la liamos, porque... Porque no hay donde esconderse, básicamente. ¿Vale? Tengo la llave. He estado pensando que lo mismo puedo pillar al androide, y da igual que me mate, por lo menos intento matar al androide, es que el androide es el que me mete presión. ¿Vale? Yo creo que el que sale es el de otro lado. Lo mismo puede salir este, que este fue el que vi antes también. Menos mal que solo sale uno, porque entonces sí la hemos liado. ¿Cuál se abre? ¿Cuál se abre? Este. Vale, y en teoría solo hace rondas ahí abajo, ¿vale? No sube ni da las vueltas, menos mal. ¡Qué loco! Eres muy oportuno, Simon. Simon, no, Samuel. Yo no sé por qué lo llamo Simon. Samuel, ¿no? No sé si ir por abajo. E intento pillarlo de espaldas desde aquí. Vale, este se va a dar la vuelta. Vale, y aquí no me digas que ahora está fácil. Voy a intentar matarlo. El centro médico San Cristóbal le recomienda el seguro médico Simpson. Asistencia más allá del hogar. ¡Dame, lo que haces! ¡Dame, lo que haces! ¡Dame! ¡Dame, lo que haces! Caray, caray, que bien Ahora a guardar Como una campeona En serio Estoy temblando Y he gastado todas las balas Deja ver No, creo que tenía Tengo un cargado completo casi Si no me equivoco Vale Comprobado, a los androides no les afectan las balas O por lo menos eso creo Yo vi que se le desaparecieron Así que Vale, vamos a ver Tengo la Vale La verdad es que ya no me importa Vale Enemigo cerca Creo que me dijo Claro, ahí está Hijo de su madre ese Pues vete hijo Vete Porque en la más mínima Vas a saltar Y no es cuestión Bueno Bueno, ya grabé Así que me da igual Que se cabe el mundo Vale Contale que no salga el otro androide Asqueroso Miserable Rata Oye No sé si Me da igual Que Vale Vale Es que este me preocupa Porque este seguro Que va a salir En cuanto active Eso Pero me da igual Yo lo que quería era tiempo Vale A ver A ver A ver ¿Veis? Este es No entiendo No entiendo Vale Yo creo que este es el mapa Y su registro Y su registro Y su registro Va a ser muy divertido Va a ser muy divertido Una carrera A ver Tengo que venir Y correr Vale Puedo ir O completamente aquí O en la primera puerta Que vea Hacia la izquierda Entrar Que sería Que sería El sitio Donde está la muerta Donde encontré El El botiquín Aquí me escondí Que fue aquí Después donde me pilló Que yo no sé por qué No me vio Y después Vale Entonces así Tengo la primera puerta Ahora Hacia la izquierda Que vea Vaya Hay un ali Un ali Pilla Un ali En serio Yo no sirvo para esto Me lo paso muy mal Vale Es que no me equivocaba Aquí Hay una persona ahí No sirvo para esto No me vio, no me vio Vale, acabo de perder otro par de años de vida Gracias No me vio, no me vio En serio que no me vio Yo creo que es porque No hay luz O tiene problemas de visión Dios, Dios, en serio Vale Fondo izquierda Enfermeros científicos operan en estas instalaciones Simplemente quiere hacernos A ver No sé si ir a grabar otra vez como lo hice anteriormente He avanzado demasiado Me he salvado de demasiado Pero no sé si eso me puede costar Pues No hay Vale Vale, no hay enemigos cerca según el este Ya está Se puede volver a acabar el mundo Ya grabé Vale Vale, ahora hacia la derecha Vale, hacia derecha Vale, me pareció ver algo Pero ¿cómo llego ahí? ¿Será que aquí Con este mapa vemos otras? Claro, a lo mejor por aquí sí se puede Primera puerta a la derecha Primera puerta a la derecha Vale Vale, y ahora No hay nada al fondo Está la puerta esa Pero la puerta esa está cerrada Ah, ya no está cerrada Vale Vale, y aquí Esto es cinemarista ¡Bájale! Escapa ¿Pero por dónde? Vale Vale Aquí no es, ¿verdad? Estoy encerrada Punto de interés ¿Dónde? No es aquí Me gustaría entrevistarla Sobre sus experiencias En la estación Ya sabes Los suministros médicos Limitados Las secuelas En espacio profundo En sus pacientes Ese tipo de cosas También tengo entendido Que hace poco Ha ocurrido un incidente En el hospital Nadie parece saber nada Doctor Si hay algún problema Importante Para la salud pública La gente tiene derechos Vale ¿Qué puedo hacer? Soy imparcial No estoy asiliada A ninguna corporación ¿Me vendrá alguien En cualquier declaración Si usted dispuesta A ver ¿Por dónde salgo? Pero es que no sé Por dónde tengo que ir No estoy asiliada ¿O te asiliada? Gracias. Vaya, hombre. Vaya, hombre. Venga, hija, venga. ¿Es por aquí? Hombre, aparentemente sí. El asunto es que no sé por qué no me funciona la luz. Tengo batería completa. Sinceramente no lo entiendo, pero supongo que será por aquí. Ay, por favor, en serio. Sí, será por aquí, pero es que no veo un pimiento. Vale. Tengo... Tengo... No tengo... No tengo mapas. Vaya, genial. Tenía que haber probado a ver si tenía... Logro desbloqueado en la trampa. Es verdad, yo tengo dispositivos para... Para tontar androides. Fallo detectado. Desconexión. Vale. Esto... ¿Se puede volver? Encuentro otro ascensor. Vale. Por aquí es esto. Chicos, en serio, no sé... ¿Por qué carambas no me funciona la linterna? Sinceramente no lo entiendo. Yo me largo. Busco un cilindro de compresión para reparar el ascensor. Reparación necesaria. Voy a ver más. ¡Demparada todo lo que se mueva! ¡Muerto más! ¡Cálmate ya! ¿Tú vas? ¡Bajado! Y ahora están muertos. Así que cálmate. Vamos a grabar. Chos y más lo que nos ha costado. Y de hecho creo que... Lo vamos dejando por aquí, ¿vale? Están allí los hijos de su madre. Me da un montón de rabia haber gastado tantas balas. Porque estos tíos depende. Yo creo que entre una y dos balas. Vale. A lo mejor es que... No tengo batería. Por eso es que... Yo pensé que tenía batería guardadas. Por eso es que no se enciende la linterna. Pues nada, compañera. Vamos a dejarlo aquí. Y... Esos tienen pinta de que no se van a ir de ahí. ¡Genialísimo! Y no tengo mapa. Sino el básico nada más. Bueno, compañeras. Espero que os haya gustado el video. ¡Dale a like! ¡Suscríbete al canal! Y ya nos vemos, ¿vale? ¡Gracias!